Luego del anuncio oficial de la nueva planta de Tesla en Nuevo León, el gobernador Samuel García Sepúlveda señaló que con la llegada de la armadora, el futuro del Estado se consolida como una entidad verde sostenible y punta de lanza para América Latina. Luego de asistir al Investor Day 2023 en la ciudad tejana, encabezado por Elon Musk, director general de Tesla, el mandatario estatal dijo que con el trabajo que se realiza en el Nuevo Nuevo León, el Estado va en camino de convertirse en el nuevo Silicon Valley. Nuevo León y Tesla representan el futuro, representan una industria sostenible, representan la globalización y el estar conectados y la electromovilidad, señaló. Nuevo León va a romper récords, vamos a tener la mayor inversión extranjera de la historia de México, vamos a tener mucho más conectividad con el mundo y de aquí saldrán los carros que no contaminan y que representan el futuro, enfatizó el mandatario estatal.